La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos a La sexualidad femenina, el programa de psicoanálisis con las psicoanalistas Clemos Lunis y Elena Trujillo. ¿Qué tal? Hoy hemos pillado algunas noticias en el periódico, porque los periódicos se meten a hablar de las parejas y como ellos también hacen sus investigaciones y van a pillar a la persona que están de acuerdo con ellos para publicar algún artículo. Es decir, que hay un periodista que ha publicado un artículo en algún periódico que dice que las parejas que consiguieron unirse y tener cuentas bancarias separadas son más felices. Digo que es una apreciación que habrán hecho ellos que no sé muy bien cómo calculan ni la felicidad ni cómo hacen, porque cómo vamos a calcular la felicidad. Porque por lo que dice la gente, si yo soy más feliz teniendo la cuenta bancaria separada o antes la teníamos en la misma y ahora que nos hemos separado la cuenta bancaria la relación va mejor. Y eso de las cuentas bancarias, ¿tú qué piensas? Me parece que es imprescindible tener la misma cuenta bancaria quiere decir que cada vez que yo hago un movimiento con mi dinero, el otro se entera y inversamente. Pero has dicho que es imprescindible. ¿De qué tener? No, he dicho que es imprescindible. Bueno, pero total, es imprescindible. ¿Tener una cuenta comunitaria? No, separada. ¿Has dicho lo otro? Bueno, ahora has escuchado algo raro. Es escandalizante. Entonces, los bancos, ¿cómo se van a enriquecer si tenemos menos cuenta? Mucho más sano poder separar. Poder separar mi vida de la vida del otro. Pero sin mi marido le... Poder separar mi dinero del dinero del otro. Que cuando nos unimos, nos unimos en algunas cosas, no en todo. En algunas cosas. En la cama, porque nos gusta. No podemos unir también para comer. También no podemos unir para la organización de la casa. Pero eso no quiere decir que... Para los amantes, no. Que no quiere decir que nos tengamos que unir para todo. Para el dinero, para todas las actividades que uno hace. Lo que pasa es que lo del dinero, por ejemplo, si uno tiene... No me deja hablar, lo han visto. Es que usted se enrolla, señorita. Ah, porque tú no. Eso del dinero. Si uno gana más dinero que el otro, ¿qué pasa? ¿Y la envidia? Ay, bueno, puede surgir envidia. Por supuesto que puede surgir envidia. Y eso produce. Pero no es porque voy a tener una cuenta común que esa diferencia no va a existir. Esa diferencia sí existe. Pero es más generoso, ¿no? Bueno, pero eso depende de la pareja. No estamos entrando en si hay uno que gana más. Que en general tiene que ser el hombre. Porque si es la mujer, entonces monta otro follón. Porque la mujer acepta que el hombre gane más dinero que ella. Pero que ella gane más dinero que él, ya es otro cantar. ¿Ah, sí? Y claro, porque hay modelos establecidos. Entonces es como que el hombre que gana menos que su mujer puede sentirse no tan hombre como debería ser. O qué sé yo. Prejuicios sociales. Y bueno, pero estamos sometidos a los prejuicios sociales. Elena, lo dices como si fuese una cosa banal. Pero es que estamos sobredeterminados por los prejuicios sociales. ¿Cómo se mete conmigo? Usted se ha fijado, ¿verdad? Yo me dejo. Más o menos. Bueno, ustedes no se lo crean, pero es que le gusta tanto. Claro, porque poder disponer de mi dinero sin que el otro sepa nada de lo que hago, así no se mete. Así no tiene que juzgar lo que hago, porque nos dejamos fácilmente influenciar. Entonces si el otro empieza a decir que estoy gastando de cualquier manera mi dinero, yo empiezo a pensar quizás tiene razón, quizás no. O me peleo porque le digo déjame tranquila, o empiezo a pensar que quizás tiene razón y que no estoy gastando el dinero como debería para la familia o por cosas más útiles o las ideas que solemos tener sobre... Pero que no, que uno tiene que estar libre con el dinero que ha ganado o tiene que poder disponer del dinero que ha ganado libremente. Oye, ¿y se le puede pasar un dinerillo a la otra parte por si...? También, también, por supuesto, eso, la generosidad viene bien. Es decir que también poder desprenderse, ¿no? Porque el otro día tú también hablabas del dinero, ¿no? En el sentido de pagar al psicoanalista, nos venía bien para pagar un poco nuestra culpa. Es decir que en lugar de castigarnos para tranquilizar nuestros sentimientos de culpa, venía bien poder pagar a una persona neutra, es decir que no va a tener efecto sino solamente un efecto beneficioso para mí, pagar a un psicoanalista para no necesitar castigarme. Es decir que eso es una cosa, digamos, de prevención, que podríamos pensar, de prevención. Por eso que el psicoanalista es muy importante, aunque unos van a poder pensar que... Entonces no hace nada el psicoanalista, que con pagarle ya me estoy curando. Es decir que después hay que aprender a hablar, pero ya pagarle ya es una buena cura. Es decir, pagar a un extranjero, a una persona que no tiene nada que ver conmigo, que es una persona... es un principio de curación. Y, por ejemplo, consultar los movimientos bancarios de tu pareja, abrir las cartas de tu pareja... Bueno, eso es que no me basta mi vida, no me basta mi vida, que me tengo que meter en la... Pero ¿te acuerdas el poema de Menaza, no? Que llegó la poesía y me dijo, no? Que dice que el ser humano quiere entrar en la vida íntima del otro, quiere saber cómo vive toda su vida íntima. Es decir, cómo piensa, cómo se relaciona con los demás, que no soy yo. Cómo se relaciona él con sus amigos. ¿Cómo? Como si fuera un gusano. No, no como si fuese... es lo que le pasa al ser humano. Es una cosa que tiene esa tendencia a querer averiguar. ¿Para qué? Para compararse, evidentemente. Que después provoca envidia, provoca celos. Porque, claro, si me meto demasiado en la vida del otro, después tengo los rebotes, digamos, de esa cosa. Es decir, que si... porque hay cosas que no nos corresponde saber. Es que no me corresponde saber lo que hace mi pareja. ¿Por qué tengo que saber todo lo que hace? ¿Cómo se relaciona con los demás? Que no se relaciona con los demás. A veces lo veo porque lo hace delante de mí y otras veces tiene su vida y no tengo ni idea de cómo se relaciona. Aunque después le haga preguntas y venga y quiero saber. Y entonces investigo haciendo preguntas para saber del otro. Pero ese saber del otro, como si eso fuese una manera de tenerlo más. Ese otro que nunca voy a poder tener. Porque ese otro siempre me va a escapar. Entonces, haciendo preguntas, me va contando, me va diciendo las cosas de cómo piensa. Entonces, es una manera de decir, lo tengo, es más mío. Ahora hasta sé cómo piensa. Pero es una ilusión y en general entorpece mi propia vida. Porque ocuparse la vida del otro para no ocuparme de la mía. Es una distracción un poco perversa, diría yo. ¿No? ¿Qué? ¿Qué dices, Elena? Pone una cara de embalada y chula que no se lo pueden ni imaginar. Te voy a poner el programa de Clemence. No, pero es cierto. El otro, porque después hay otro. El tema del dinero es muy excitante. ¿Ah, sí? ¿Por qué el dinero excita? Porque te excita el dinero. El tamaño de la cuenta bancaria. Eso es muy interesante. Bueno, porque, claro, nos habla de la producción que uno puede llegar a hacer. Porque en general la cuenta bancaria es el resultado de un trabajo. Entonces, claro, es lo que ha conseguido el otro en lo social. Porque más allá, ¿no? A veces tienes pareja que tienen los dos el mismo trabajo. Han hecho los mismos estudios y tienen la misma profesión, vamos a decir. Pero cada uno tiene un sueldo diferente. Está en una situación laboral diferente. Entonces, cada uno ha producido su propia historia. Es interesante. Pero, ¿cuánto tiempo nos queda, Elena? Nos queda bastante. Porque hay otra noticia en el periódico que venía a decir que se preguntan, que todavía no está en marcha, pero que se preguntan a saber si se puede denunciar al otro por infidelidad. Es decir, que si se pudiese juzgar la infidelidad. Y ahí, además, en la noticia hablaban de la infidelidad de la mujer, es decir, del hombre. Y hacían hincapié sobre el hecho que hay muchos hijos que nacen. Es otro tema para otro programa porque es bastante amplio. Que te gustan los temas amplios. Amplio es decir que hay muchas mujeres que han tenido hijos y han dicho al marido que era suyo. Que ella quería que ese hombre con quien vivían fuese el padre de sus hijos, aunque no sea el padre biológico. Es decir, que eso es una cosa que cuesta, o porque ser el padre biológico tiene más valor que tener una función padre. Es como, ¿no? Es unas ideas también. Porque a veces la madre se ha quedado embarazada de algún idiota por ahí y no lo quiere. ¡Eh! Sin insultar. Bueno, pero para exagerar, para dar el ejemplo para exagerar, digamos que este señor no lo quiere como padre de sus hijos. Y tiene un marido que vale muchísimo más. El otro día vi una película muy interesante, la romana. ¿Cómo era? Una película italiana con Gina Loro Brichita. Y en un papel de una joven mujer que, bueno, está teniendo su iniciación en la vida amorosa y sexual. Y, bueno, la verdad que le va un poco regular. En el sentido que, por un lado, está un cierto desenfreno al que se deja llevar la confianza de su novio y de su deseo, sobre todo. Y luego, ¿no? Una confusión entre el deseo sexual y el amor, ¿no? Buscando siempre ese ideal del novio, del matrimonio, del respeto que no encaja con la pulsión de su deseo. Y el papel que también va a adoptar para ella el sexo, como una forma de dominar un poco a los hombres. Y siendo ella la víctima, pues, de ese modelo de relación. La verdad que es bastante interesante, aunque, bueno, resulta... Ah, porque dices que entonces intenta dominar con el sexo, pero al fin, al final es ella la víctima de lo que intenta dominar. Porque ella seguía persiguiendo su ideal de su primer novio y ir a matrimonio y ser una mujer tradicional, cuando ya no lo era. Y ni le interesaba, claro, que ni siquiera le interesaba. Porque ella huyó de eso, ¿no? Sí, porque seguramente hay muchas mujeres que no les interesa el modelo tradicional. Digamos que es un modelo tradicional, que parece como mi mamá lo hizo, mi abuela lo hizo, las madres, mis amigos se lo hicieron también. Claro, pero quieren vivir una vida nueva. Por eso que es importante los modelos. Por eso es importante los modelos, porque nos ponemos un modelo y ya queremos lo mismo que el otro. Cuando miramos bien, tampoco es un modelo para seguir. Es decir, mírenlo, que hay muy pocos modelos para seguir. Es decir, que hay muchas vidas muchísimo mejor que la que hizo mi madre. Digo, la mía como la de cada uno. Quiero decir que... No, si miramos bien, digo, porque además, en general, nuestros padres los hemos visto sufrir, los hemos visto penar. Es decir, que se tienen que despegar un poquito de su moral sobre las relaciones de pareja. Porque el amor, una relación se va construyendo. Y tiene que hacerse posible, tiene que hacerse amable y tiene que hacerse disfrutable. Eso es de cada uno. No interesa eso para la vida de las personas. Claro, y no puedo repetir el modelo que tengo en la cabeza. Tengo que estar disponible para fabricar mi propia manera. Es decir, que sea una cosa que, justamente, además, con ese otro que he elegido para compartir un camino. Y entonces, con este, tengo que hacer que sea posible según esos dos deseos. Y no se puede parecer a ninguna otra pareja. Bueno, pero hay un montón de personas que nos están escuchando, están en la cama ahí con los cascos, y mirarle al lado y dicen, yo he elegido a este para mi camino, yo he elegido a él, me lo tengo que comer. Hay un montón de personas que duermen con el enemigo, si podemos decirlo entre comillas, que no quieren a esa persona, que no lo desean. Bueno, pero no sé si no lo quieren. Es decir, que lo han querido, han elegido. No es que no lo quieran, lo han elegido. Pero que es, ¿cómo han construido esa relación para llegar a tener al enemigo en casa? Es decir, que uno ha construido, al querer repetir ese modelo que tenían en la cabeza, en general el modelo de los padres, lo he querido repetir, y no me va. Porque quizás le iba bien a mi madre, pero a mí no me va. Entonces, claro, después me encuentro con que ese hombre que he elegido para hacer el camino, pues no es el que va a mi vida, porque yo tengo otras ambiciones que las de mi madre, que yo tengo otros deseos, como cada uno tenemos deseos diferentes. Bueno, nos pueden consultar, escribir o pedir cita a lasexualidadfemeninaradio.com Hasta el próximo día. Adiós, Elena. Adiós, adiós. Adiós a todos. Un abrazo. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizanar. Psicoanalizar. Psicoanalizanar. 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 Psicoanalizanar.